Hola, soy Michelle Orellana. Cuando niña mis padres me enseñaron que existía Dios, pero en mi adolescencia ocurrió algo trágico que me hizo dudar completamente de que Dios era real. Cuando yo era pequeña, realmente puedo decir que tuve una infancia muy buena. Siempre tuvimos salud, siempre vivimos bien económicamente. La relación de mis papás también era muy buena. Como familia no teníamos la necesidad de buscar una iglesia. En mi adolescencia pasó algo que para mí fue muy difícil. Una persona que era muy especial falleció en un accidente de tránsito. Y eso marcó un hasta aquí en mi vida, porque en ese momento yo empecé a preguntar muchas cosas acerca de Dios, de qué tan bueno es Él. A partir de ese momento en el que yo realmente sentí dolor, sentí que Dios no estaba siendo justo, yo opté por dejar de creer que Dios era real. Empecé a vivir una etapa difícil. En mi casa empezó a existir un punto en donde parecía que el matrimonio de mis papás se iba a acabar. Cada quien vivía su mundo, cada quien vivía sus problemas y sus alegrías. Empecé a ser una persona inestable emocionalmente, tratando de llenar vacíos. Llegué a ser una persona muy arrogante, una persona muy materialista. Realmente llegué a un punto en el que ni siquiera quería casarme. Quería apantallar entre las demás personas que yo tenía una vida perfecta. Mi realidad era otra. Yo estaba atravesando un desierto y ahora sé que era un desierto espiritual. Toqué fondo en mi vida y me di cuenta de que había vivido en oscuridad y desorden. Pero también entendí que por muy larga y oscura que sea una noche, siempre hay un amanecer. Una persona me invitó a la iglesia y yo acepté ir, pero fue solamente por quedar bien. En darme cuenta empecé a acercarme a quien un día le dije que se alejara de mí. Me invitaron a un retiro y nuevamente acepté la invitación por quedar bien, aunque realmente no sabía lo que en ese lugar iba a pasar y con quién me iba a encontrar. En ese lugar yo puedo decir con certeza en mi corazón y en mi mente que tuve un encuentro con Dios, que fue más real que todo lo que puedes ver. Creo que Dios estaba esperándome con ansia. Fue algo inolvidable, algo que marcó mi vida. Es un antes y un después. Después de que no creía, Dios es lo mejor que me ha pasado en la vida. Creo que como familia hemos dado pasos, hemos recibido bendición. Podemos decir que como familia creemos que Dios es real, que Dios existe, que Dios salva. Yo no sé por lo que estás pasando en tu vida. Posiblemente te encuentras en una situación similar a la mía y has dejado que a tu corazón llegue incredulidad. Pero quiero decirte, Dios existe. Y con Dios a veces, aunque sentimos que perdemos, siempre ganamos. Tal vez te has alejado de Dios y no puedes regresar porque temes que Él no te amará. Pero déjame decirte, Dios te amará aún cuando menos lo merezcas, porque es cuando más lo necesitas. Yo creo en Dios porque me ha dado un nuevo comienzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!